¡Suscríbete al canal! Un cuerpo y medio la sigue el 4, Quick Queen, a un cuerpo y medio por fuera viene corriendo la competidora número 10, Capita, a la cabeza corre 8, Game First, al pescuezo el 1, Pride and Joy, en el medio el 2, Absurda, a la cabeza el 5, Pasionaria, al pescuezo por fuera viene corriendo el 9, Easy Bloomy, a un cuerpo y cuarto por dentro el 6, Luna Olvidada, a la cabeza corre el 3, Nan Shin, a tres cuartos de cuerpo el 7, Mireya, a la cabeza el número 13, Bella Fox, a un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo el 12, Panamá, Famous Root, por dentro el 11, Nandina, tres cuartos de cuerpo la sigue el 8, Game First, a dos cuerpos adentro 1, Pride and Joy, a la cabeza el 4, Quick Queen, por fuera viene corriendo el 9, Easy Bloomy, y comienzan a volcar el 8, ya están en la recta final, el 11, Nandina, un cuerpo y medio, la sigue el 1, Pride and Joy, por fuera el número 4, Quick Queen, adentro el 5, Pasionaria, por fuera el 6, Luna Olvidada, en el medio corre el 9, Easy Bloomy, 200 para el disco, el 11, Nandina, tres cuerpos de ventaja, la sigue el 1, Pride and Joy, por fuera corre el 6, Luna Olvidada, junto con el 4, Quick Queen, en los últimos 40 metros de punta a punta, el 11, Nandina gana octava, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.